Huesco el este que se rió del JH por llorar, por haber perdido y cosas del estilo. ¡Ay, pobrecito JH! ¡Oh, ya ves! ¡Pobrecito, tío! Yo veo normal que alguien que esté ahí implicado encima de una gran oportunidad como son los Squiz y tal, que te mueras a la primera de cambio y que te dé rabia al punto de llorar, ¿sabes? O sea, yo lo veo normal. Que alguien pueda llegar a llorar. Y además ha tenido muchísima exposición gracias a eso. Y yo he visto, me ha salido por TikTok su historia, y es una historia bastante jodida. Muy, muy jodida, la ha tenido muy difícil para llegar donde está. Y luego encima es como hay súper buena gente, tío. No sé. Y que el tío ese llegue ahí, ¡oh, ja, ja! Es normal que se rían de ti, no sé qué, no sé cuánto. Pero ese resulta que es como el número uno o de los más top de Colombia y como que le tiene rabia al JH. Y le tira mierda. Yo qué sé, yo qué sé. Lo gracioso que pasó con JH fue que fue a saludar a Bijin y Bijin justo no estaba y no le saludó de vuelta y quedó. Y claro, como JH es negro, quedó un clip muy gracioso, claro. No, no, no. JH no es el creador de The Box. No, JH es el de... ¡Qué bendición, Compaltan! Ah, vale, vale, vale. Compaltan, Compaltan, Compaltan. El de Compaltan es distinto, es otro. ¿Ah, sí? Compaltan es otro. ¿Ah, sí? ¿Es otro? El Compaltan es un vídeo de un dominicano que está pidiendo que le Compaltan porro. No pega nada con JH. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Es que como también dice... ¡Qué bendición todo el tiempo! Es el mismo, ya. Ve, 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 ve. Tú, Roddy, que no vale para nada. Que no es el mismo, te están troleando, cabrón. No, no, no es el mismo, no es el mismo. Tú ves a JH pidiendo que le Compaltan un porro. Tú lo ves a esa persona viendo que le Compaltan un porro. ¿Quién es el mismo, chat? Puede que haya más de dos dominicanos. No, si este es colombiano, JH, además. Es distinto, distinto. Pero bueno, que es súper bonajante ese hombre, tío. Me parece que sabe lo que es burrar. No sé qué vídeo vio, Roddy. Ya sabéis, chat, el Roddy que está, que si porro, freestyle, gorras, Nike, Jordan... Escúchame, PC, cuando vaya a la regional voy a ser el único que no te voy a conseguir entrada, cabrón. ¿Qué? ¿Va a ser así? No, no, no se puede poner gorra tampoco, Roddy. Con el pelo oveja ese que tiene, se pone la gorra y se le queda... ¡Pero qué, por qué, por qué, por qué, por qué! No, espérate, no, espérate. Belze, perdón, tío. Es que no estamos en 2003 y no tengo que llevar una gorra plana hacia atrás, ¿eh? O sea, me has quedado en esa época, cabrón. Pero si el pelo de Roddy que es precioso... No, sí, claro que sí, pero si se pone una gorra se le queda apestado. ¡No, has quedado mal! ¡Has quedado mal! Yo me pongo gorra, me pongo el gorro. Yo flambeando a Roddy, flambeando tres horas a Roddy. ¿Por qué lo defiende ahora? ¿Por qué lo defiende ahora? No entiendo. ¿Sabes qué pasa, Darkrai? Que tiene un personaje así, ogro armamentístico de cara al stream, pero a veces le sale el ángel de dentro, ¿sabes? Es el ángel de dentro. ¡El ángel! ¡El ángel! Yo no acepto las disculpas del ogro, sino del cabrón que está ahí dentro y tuvo los huevos de pedirme perdón. Es una referencia al Dunverso. El ángel es su faceta real que oculta... Claro, claro, pero la tiene quitada, tío. Porque luego el mismo que se tiro a tres horas farmeándome es el que luego me dice gracias, mi rey, y no sé qué. Eso es así, ¿sabes? Que eso no se ve en directo. Luego hace coño en privado. Se pasa insultando a todo el mundo en directo, pero luego en privado es como... Sí, sí, al barrio, literal. Ayer el cabrón... Es un peluche, es un peluche. Ayer el cabrón me abre y me dice oye, Matt, perdona que te moleste de nuevo con... ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Quién te ha hecho? Me están difamando. Me hace gracia porque le da genuina vergüenza, ¿eh? Sí, sí. Hombre, estás hablando de cosas privadas, cabrones. ¿Qué coño? Me da jolichet. Ver si Darkrai cambian completamente de... Bueno, Darkrai ahí, ahí. No, Darkrai es muy parecido, ¿eh? Darkrai no cambia mucho. Darkrai no cambia mucho. Darkrai es como que se pega un upgrade y de repente se vuelve... Saca esa parte de valentía que tenía guardada dentro para decir y hacer lo que le sale a los demás. Yo os digo que cuando yo conocí por primera vez a Darkrai en persona, hace ya bastante tiempo, la primera vez que... Bueno, nos hemos visto ya bastantes veces, pero la primera vez, me sorprendió porque fue la primera persona de Internet que conozco, nativa de haberla conocido en Internet, que es... Que no notas diferencia. O sea, que dije, pues, eres literalmente... Eres Darkrai. O sea, eres literalmente Darkrai. No había mucha historia. Así soy yo, natural y realista. Pero lo que pasa es que Darkrai recibe un power-up cuando prende directo, básicamente. O sea, se le sube un poquito como la dopamina. Pero mucho. O sea, Darkrai en la Japan no se podía acercar al stand de una cosplayer que queríamos acercarnos a ver lo que había y se ponía rojo. Pero rojo, genuinamente rojo. Es verdad. Y se iba. Prendió directo y dijo, va, se plantó enfrente, habló con la chica y le dijo, oye, ¿puedes hacer el pot, friend? Pero y yo estábamos así, en plan, ¿qué coño acaba de pasar? Antes has intentado acercarte al stand y no podías. No podía acercarse al stand. Ya no hablar con ella. No, no. ¡Acercarse! Míralo, míralo como se pone de rojo, bro. Upgradeáis a Darkrai, chat. Upgradeáis, que lo sepáis. O sea, Darkrai es como que se convierte en Super Saiyan en cuanto prende stream. Es como el Quincy este de Bleach que cuando le dicen cosas buenas... Darkrai, te vas a desmayar de lo rojo que estás, ¿eh? Pero, cabrón, Darko. Es una locura. Darko, es una locura. Te vas a desmayar, ¿eh? No, no, no. Lo rojo es por el reflejo de... Sí, sí, sí. El ordenador. Seguro. No, no, es por el reflejo de la peor generación.